Hola, yo soy Cleo Melocotón y te doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video. Hoy vamos a hacer un sorteo, sorteo de algo que les estaba guardando desde hace algunos meses. He ido comprando cositas y como agregando. Aparte ustedes saben que me regalaron unos labiales, 54 labiales de la marca Vogue Cosméticos. Y lo que hice fue que los repetidos los saqué exclusivamente para ustedes, para el sorteo. Entonces bueno, tenemos un premio bastante cortito, bastante grandecito. Espero que les agrade y espero que por favor se animen a compartir este video. Compartan el canal con otras personas porque entre más lo compartamos y entre más personas seamos, más sorteos voy a poder hacerles. Entonces bueno, empecemos para no hacerlo más largo y les muestro los regalitos de este sorteo. Para uñas compré esto, compré de marcas aliadas a Vogue, que es Wendy, compré este que es tono francesito. Este es un verde, es una cosa hermosa, es como un tornasolado divino. Este es un azul, muy muy lindo, mírenlo. Súper lindo. Y este se llama rojo rubí. Y es el rojo clásico que todas nos ponemos en las uñas en algún momento. De glosses o lip gloss, les compré uno que se llama cariño y otro que se llama sueño. El sueño es el rosa y el otro es como un color melocotón. Yo no sé, es divino. Los dos son espectaculares. Me parecen súper lindos. De hecho me tengo que comprar uno de estos cariños para mí. Tenemos también un polvo bronceador de este, en la tonalidad más o menos es naranja. Este se llama bronceado, pero los visos que da son como muy naranjitas. A mí me encanta. Este es como, no sé, el amor para mí. Al principio casi que no lo podía usar, pero bueno, aprendí y ahora me encanta. Como que no me salgo de él. Ya no uso otro que no sea ese. Y les tengo también una máscara de pestañas de alargamiento de Vogue Cosméticos, obviamente. Y esta es Full Extensión. Pestañas más largas y con volumen a prueba de agua. Tengo dos labiales de la línea Color Maniac. Uno es en el tono orquídea y el otro es en el tono azúcar. Ahí están. Listo. Y ahora tenemos, yo creo que el premio mayor y que todas podemos enloquecer. Tengo 10, 10, 10 labiales colorísimo y estoy súper feliz de poder regalarles 10. Parece genial. De esos 35 que me enviaron, entonces bueno, creo que esto es lo justo. Ustedes se los merecen porque ustedes son quienes ven mis videos, porque ustedes son quienes apoyan este canal. Quienes apoyan este canal. Y entonces vamos a ver qué colores seleccioné para esto. Tengo el tono mandarina, chocolate, disco, magenta, malva. Y este está abierto, o sea, le quité el empaque por error, pero nunca toqué la barra. Está completamente nuevo. Este es el tono cocoa. Vino chic en la nueva presentación. Lavanda, que es de mis favoritos. Vino chic, lavanda y disco son los que a mí me matan. Agras. Y sandía. Sandía es espectacular. Bueno, si de pronto tú no conoces alguno de los colores, ten presente que yo tengo en mi canal videos donde ya están todos estos colores reseñados y muchos más. O sea, está toda la línea Color Maniac y toda la línea Colorísimo y la línea líquida de los labiales mate también de Vogue Cosméticos. Así que puedes ver todos los colores en este canal. No tienes que ir a ningún otro. Pues vamos a ver cuáles son las condiciones para participar en este sorteo. Bueno, la primera condición para participar en este sorteo, obviamente, es que estés suscrito o suscrita a este canal. Y si eres hombre, no te preocupes. Puedes participar también porque tú le puedes dar un regalo a tu familia, a alguna de las chicas de tu familia, a tu mamá que le encanta maquillarse y le encantan los labiales de Vogue, a tu novia, a tu esposa. Así que no se limiten que aquí pueden participar hombres o mujeres. Sin excepción, debes compartir este video en Facebook o en Instagram y tener el perfil o tu muro disponible para que yo pueda ir y certificar que tú compartiste el video. Recuerda tener tus suscripciones del canal visibles que yo las pueda ver porque si entro a tu canal para corroborar las bases o condiciones de este concurso y no puedo verlo, pues vas a ser completamente descalificada o descalificado. Este sorteo va a estar vigente desde hoy, 9 de diciembre, hasta el día 17 de diciembre. Y más o menos entre el 18 o el 19, yo voy a subir otro video dando la resolución aquí en este mismo canal. Las resoluciones de los sorteos de este canal se dan únicamente dentro de este canal para poder dejar un antecedente, un video donde yo les compruebe que sí hice válido todas las condiciones que tenía. Listo. Entonces, bueno, pues espero que se entienda, espero que participen. Las reglas son súper claras y también las voy a dejar en la caja de información como siempre para que no tengamos confusiones y no tengamos como señalamientos. Si tú dijiste, pero no dijiste, pero sí dijiste y todo eso. Entonces, pues nada, recuerden que este es un sorteo nacional y que siempre lo digo al final para que toda la gente que de verdad quiere este canal y que le gustan los videos que aquí se ven, que se ve los videos hasta el final, entonces tenga un plus porque sé que van a llegar muchas personas, casas, sorteos, a querer participar sin ver ni siquiera 5 segundos del video. Es largo y todo, pero ustedes saben que es con muchísimo cariño. Los regalitos los compré y los fui reuniendo con el mayor de los amores para ustedes y pues espero que sea un lindo detalle de Navidad, detalle chiquitico de Navidad para ustedes. Espero que tengan un lindo mes, una linda semana, cuando sea que vean esto y pues nada, recuerden que los tengo en mis afectos, que estoy muy muy agradecida por el apoyo que ustedes dan siempre en este canal y pues que espero que se gane este premio, alguien que realmente lo vaya a disfrutar, que sobre todo ame la marca Vogue Cosméticos como yo la amo, como yo la disfruto y que sea muy muy feliz cuando reciba su regalito. Besos y abrazos, que Dios les bendiga y recuerden siempre permanecer con el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios y aplicarla a su vida. Besitos y abrazos, chao.